Hola, hola amigos. Un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a esta edición de Puro Deporte. Esta semana, como siempre, les tenemos muchas novedades. Diana, ¿cómo estás? Muy bien, Pietro. Como siempre, contentísima de acompañarlos en este viaje por el Deporte Nacional. Que, por cierto, es un viaje muy agradable. ¿Qué te parece si comenzamos viendo lo que tenemos preparado para hoy? Vamos entonces con los titulares. Iniciamos nuestro recorrido deportivo visitando la ciudad de Cuenca, donde nuestro héroe de esta semana nos muestra sus destrezas bajo el agua. Además, acompañamos al Club Rocafuerte y al Club Quito en el partido final del Campeonato Femenino de Fútbol, en donde las ganadoras nos contaron sus reacciones. Y también, a puertas del Parapanamericano en Buenos Aires, Argentina, visitamos a nuestros representantes, quienes se preparan para este gran compromiso. En Visión Deportiva nos visita Bayron López para hablar junto a Pietro sobre la participación internacional del Ecuador en deporte paralímpico y o adaptado. Y en las noticias más destacadas de la semana tendremos un resumen sobre los Juegos Nacionales de Macas, los Juegos Sudamericanos Juveniles en Lima y muchísimo más, aquí en Puro Deporte. Como ven, les tenemos un poco de todo. Claro que sí. Y empezamos sumergiéndonos en las aguas de la mano de uno de los deportistas más importantes en los últimos años. Que además de ser un excelente nadador, también ha ayudado muchísimo la formación de jóvenes que se interesan en la natación. Vamos a conocer a Iván Enderica en Héroes Deportivos. Cuenca, ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, está bañada por cuatro ríos que la atraviesan y hacen del agua una parte fundamental en la vida de sus ciudadanos. Hola amigos de Puro Deporte, les saludo desde Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca, ciudad que ha sido cuna de grandes deportistas. Y esta semana vamos en busca de algunos de ellos, así que acompáñennos a conocerlos. Este nuevo recorrido nos llevó a conocer más sobre un personaje quien desde pequeño ha destacado sus habilidades bajo el agua. ¿Qué tal amigos? El día de hoy me encuentro en la Escuela de Natación Iván Enderica Ochoa y justamente nos acompaña Iván Enderica. Iván Alejandro Enderica Ochoa nació en Cuenca el 28 de octubre de 1991 y es un deportista de alto rendimiento categoría A. Entre sus principales logros destacan sus medallas de oro y bronce en la Copa del Pacífico en 2006, año en que la Federación Ecuatoriana de Natación lo designó como mejor nadador en la categoría de 13 a 14 años. Asimismo, se alzó con la presea dorada en el Sudamericano Juvenil en Argentina en 2009. Ya en 2010 alcanzó dos doros en los 5 y 10 kilómetros de aguas abiertas. En 2012 alcanzó el vigésimo primer lugar en las Olimpiadas de Londres. Cuéntanos un poco para conocerte más sobre tu carrera, tu vida, cómo entraste, bueno, cómo empezaste. Entrené a los 5 años junto con mi hermano Gabriel, mi hermano tenía ya esa edad 8 años y bueno, continuamos con el deporte, la verdad pasaron los años, pasaron las competencias, empezamos desde los novatos, a los dos años que empezamos en los novatos y de ahí a los 15 años ya salió por mi primera vez una competencia internacional y hasta el día de hoy he tenido muchos logros importantes para el país. Creciendo rodeado de ríos, Iván ha conseguido una comunión tal con el agua que cuando se adentra en ella pareciera estar en su hábitat natural, razón por la cual es el primer ecuatoriano que triunfa 7 veces consecutivas en la travesía natatoria al lago San Pablo en la provincia de Mbabu. Bueno, siempre me han estado apoyando mis papás, mi hermano Gabriel, que como decía él era mi apoyo para ir a todos los días a entrenar y más que todo cada resultado ha sido muy importante, también el trabajo de mi entrenador, es cubano David Martínez, entonces es un honor que me esté entrenando y la verdad que haya tenido todos estos resultados. El apoyo del ministerio ha sido muy importante para mí, gracias a eso podemos los deportistas entrenar tranquilamente, tenemos todas las condiciones, tenemos vitaminas, suplementos, implementos, si queremos hacer un concentrado en algún lado en el exterior, entonces tenemos esas posibilidades, entonces la verdad es un apoyo muy importante que hace muchos años no se daba, había muchos deportistas que se retiraban porque no tenían el apoyo adecuado para el deporte. Una inversión de más de 60 millones de dólares hasta el año 2016, todos los deportistas de alto rendimiento gozarán de estos beneficios. Entreno todos los días, de lunes a sábado, entreno dos jornadas diarias, cerca de seis horas que estoy en el agua. Iván, y cuéntanos un poquito de tu escuela, has querido compartir con aquí unos chiquititos también que están aprendiendo a nadar, ¿cómo sigue esa iniciativa? La iniciativa viene de mi hermano, de mi familia y de mí, hemos sido una familia de nadadores y más que todo hemos querido enseñar lo que el deporte nos ha dado. ¿Qué te parece si yo me apunto como alumna tuya hoy día? No hay problema. Para que me enseñes unas técnicas para aprender a hacer una buena sirena. Sí, bueno, no hay problema, la verdad aquí tenemos la piscina, podemos perfeccionar los estilos y adecuando la técnica para la piscina. Bueno, perfecto, entonces vamos a ver mi estilo perrito. Bueno, ya nos hemos cambiado y estamos listos para recibir mi clase de natación, entonces vamos. Vamos. El calentamiento previo es fundamental para evitar lesiones. La natación, cuando se trata de la alta competencia, requiere de una coordinación muy importante en los movimientos para alcanzar una mayor velocidad y desplazamiento. También se requiere de una concentración muy importante y un manejo óptimo de la respiración. En la competencia profesional existe una cantidad muy amplia de variedades, tanto en estilos como en distancias. Bueno, esa técnica estuvo muy difícil, la verdad que necesito haber entrenado desde chiquito, pero bueno, Iván, que es un experto, nos va a enseñar cómo cenar profesionalmente. Sin duda, Iván es un ejemplo para toda la juventud, no solo por su disciplina y capacidad atlética, sino también por su deseo de compartir sus conocimientos. El objetivo principal que nos planteamos con mi hermano Iván fue crear un centro atlético para nosotros ayudar y dar una mano de todo lo que hemos aprendido en todos nuestros años dedicados al deporte de la natación. Estamos prácticamente ya más de 18 años en lo que es la natación. Entonces nosotros queremos dar una ayuda al público, a la gente de lo que nosotros hemos aprendido y tratar de mejorar un poco lo que es la natación en el Azoi. Es un auténtico ejemplo el que da Iván a toda la juventud. Así es, Pietro, porque es gracias a gente como él que nuestro deporte ha logrado salir adelante y eso que antes no se tenía el apoyo que ahora se tiene. Sí, afortunadamente las cosas han cambiado y se puede ver el gran apoyo al deporte nacional en general. Tal es el caso del fútbol femenino que vivió recientemente su gran esperada final. Los dos mejores equipos se enfrentaron en este excelente torneo y a pesar de que solo podía haber un campeón, todas las chicas que participaron estuvieron totalmente satisfechas. Vamos a ver lo que nos dejó la gran final del campeonato de fútbol femenino en Revolucionando. Entre color, baile y algarabía, la mañana del pasado 27 de septiembre se llevó a cabo en el Estadio Olímpico Tahualpa la final del campeonato femenino de fútbol. Venimos a apoyar aquí la final del fútbol. Representantes del plan Ejercitas de Ecuador de varias provincias, al igual que artistas invitados, se hicieron presentes para dar realce a esta gran final que fue apoyada por las autoridades del fútbol. Hoy esto lo único que es el punto de inicio, porque para el próximo año ya se va a preparar un plan más grande para ponerle a consideración del ministro. Va a haber mayor financiamiento, va a haber dos grupos de dos equipos. De hecho, que hoy fue un torneo con 16 equipos, los 12 primeros van a formar el grupo A, los cuatro van al grupo B y se van a integrar equipos de otras provincias. Luego de meses de preparación, había llegado el momento de darlo todo. Somos fuertes en todas las líneas, entonces yo creo que eso es una fortaleza que no todos los equipos lo han venido teniendo dentro del torneo y yo creo que por ende hemos hecho un buen trabajo que se ve reflejado hasta ahora. Esperemos el día de hoy concretarlo y llevarnos el objetivo final que es el campeonato. ¿Por qué creen que puede ser campeona? Porque luchamos y también nos esforzamos todo el grupo. Era la última oportunidad que tenían ambos equipos para ser las campeonas. Cuellaquileñas y quiteñes jugaron igualadas en seis puntos tras ganar en las dos primeras fechas del cuadrangular final. Ambos equipos jugaron intensamente con la intención de colocar el gol. El primer tiempo no dejó anotaciones pese al gran esfuerzo realizado, pero al minuto 73, Erika Vázquez logró anotar el único gol del partido, dando así el título del primer campeonato de fútbol femenino al Club Rocafuera. ¿Qué fue la jugada del goleito? Solo me la llevé, andré para adentro para ti. El triunfo le dio a las guayaquileñas un cupo para jugar la Copa Libertadores 2013, que comenzará el próximo 13 de octubre en Brasil. Eso es lo que se han ganado, el derecho que se han ganado a base de esfuerzo, dedicación, sacrificio en cada una de las competencias que le ha tocado vivir y enfrentar en estos meses. Así que felicitaciones al Club Rocafuerte por llevarnos a ser representantes nuestros en la Copa Libertadores de América Femenina. Confiamos mucho, va a ser una competencia muy importante y que esperamos den los mejores resultados. Siempre quisimos esto, o sea, nosotros nos metimos en eso, nosotros vamos a ser campeonas, nosotros vamos a ser las primeras mujeres del fútbol femenino, el Ecuador del fútbol, a hacer historia. Si no hubiera habido el apoyo del Ministerio de Deportes y por ende del gobierno, hubiera sido muy difícil. Muy, muy difícil, hay muchos costos que cubrir y el apoyo de ellos, del Ministerio, del Ministro, del Presidente Chilboga, del Ministro Ceballos, fue fundamental para el desarrollo de ellos. Hemos visto que estas chicas tienen muchísimo talento, vaya partidazo que se jugaron. Para que veas que las chicas no tienen nada que envidiarles a los equipos de hombres. Desde luego que no, no nos queda más que felicitarlas y que disfruten de su victoria. Y mientras ellas disfruten de su victoria, ustedes amigos no se muevan que nosotros seguimos con muchísimo más de Puro Deporte. ¡Suscríbete al canal!